¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar trabajando con las funciones exponenciales y a partir de las gráficas que nosotros obtengamos vamos a ver que existen tipos de funciones exponenciales. Entonces nada más esta gráfica la voy a dejar como referencia, recordemos que fue la última que hicimos en el video anterior, la ecuación correspondiente a esta gráfica es y igual a 2 a la x. Más que nada para comparar ahora con las nuevas gráficas que vamos a tener. Entonces este es nuestro siguiente ejemplo que es igual a 0.7x elevado a la x menos 2. Ya sabemos que tenemos que hacer. Esta es una función exponencial porque la variable está en el exponente. Entonces nosotros sabemos que una función exponencial es aquella que tiene en el exponente una variable. Y entonces a partir de esto de nuestra variable x le vamos a ir dando distintos valores para poder obtener los resultados. Vamos a empezar con menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y entonces cada uno de estos valores de x lo vamos a sustituir en nuestra ecuación. Por ejemplo, para x que valga menos 2, que sea y es igual a 0.7. Mejor, bueno, si ya hay mínimos los menos 2x, cambio la x por este valor, la sustituyo, menos 2 menos 2, y a partir de ahí empiezo a resolver. Esto es igual a 0.7 menos 2 menos 2, simplificando los exponentes me da menos 4. Y eso cuánto nos da, aquí sí voy a hacerlo directamente con la calculadora. Bueno, lo que podríamos hacer sería, este exponente negativo al pasar abajo pasa como positivo. 1 sobre 0.7 elevado a la 4. Ahí está. Y entonces, haciendo eso en la calculadora, nos queda lo siguiente. Sería... Ahí está. Sería 4.16. Entonces, cuando nosotros sustituimos en esta ecuación, x igual a menos 2, nos da que y, nos da como resultado, y vale 4.16. Ahora, vamos a hacerlo con este, que es más sencillo. Vamos a sustituir ahora la x con este valor 2, y vamos a ver el resultado que nosotros vamos a obtener. Bueno, podemos observar que x es la variable independiente, porque es la que le estamos dando valores. Yo le quise dar estos valores. Si yo quiero, le doy ahí un 1.000. Si yo quiero, le pongo un 50. Si yo quiero a x, le doy un 1.000. Entonces, es independiente porque yo le puedo asignar los valores que yo quiera. Y es dependiente, porque este resultado depende de lo que yo tenga en x. Este no puede ser cualquiera. No, sino que depende del valor que yo le haya asignado a x. Por esa razón, esta es la variable dependiente. Y es igual ahora, les digo, voy a ocupar este. Sería 0.7. Cambio la x por el 2. Sustituyo la x por esta cantidad. Y continúo escribiendo lo demás. Menos 2. Resuelvo eso. 0.7. 2 menos 2 nos da 0. Y cualquier cosa elevada a 0 nos da 1. Entonces, aquí el resultado sería 1. Cuando x vale 2, aquí está. Observamos que y me da como resultado 1. Y continúo con todos los demás. Entonces, con menos 1 me da 2.91. Con 0 me da 2.04. Con 1 me da 1.42. Y con 2 me da 1. Ahora, bueno, vamos a poner también un 3. 3 me da 0.7. Si se dan cuenta, ahora en este tipo de ecuaciones ocurrió algo muy curioso. Mientras que en el video anterior, las ecuaciones que nosotros poníamos, iban creciendo lentamente. Y luego los números iban aumentando. Aquí es al revés, vean. Empiezan desde números muy grandes. Y poco a poco, cada vez va disminuyendo a números más pequeños. Es decir, mientras que en el video anterior, los ejemplos que nosotros poníamos, empezaba a crecer poco a poco hasta números más grandes. Aquí es al revés. De números grandes, empiezan a crecer hasta que llegan cada vez números más pequeños. Vamos a ver cuál es la gráfica resultante. Entonces, cuando x vale menos 2, que sería aquí, ¿cuánto vale y? 4.16. Sería más o menos por acá. Donde se junten x menos 2 con y 4.16, ahí ponemos un punto. Luego, cuando x vale menos 1, que sería por acá, más o menos aquí. Aquí, ¿cuánto vale y? 2.91. Sería más o menos por acá. Luego, cuando x vale 0, y vale 2.04. Aquí x vale 0 y y sería aquí 2.04. Cuando x vale 1, que sería más o menos por acá, y vale 1.42, sería más o menos por acá. Cuando x vale 2, que es este, y vale 1, sería más o menos por acá. Un poquito más arriba, ahí está. Y luego, cuando x vale 3, que sería este, y vale 0.7, sería más o menos por acá. Si nosotros unimos los puntos, nuestra gráfica es más o menos así. Vean. Si se dan cuenta, la gráfica es muy parecida a esta. Nada más que parece como si lo hubieran volteado. O sea, hora de valores que son muy grandes, poco a poco va disminuyendo. Si por ejemplo hubiera hecho, aquí le pongo x, este, con otro verde. Aquí le pongo x. Aquí le pongo y. Si hubiera empezado con menos 3, menos 3, ¿cuánto me da? Me da menos 5, este, es 5.94. Y entonces la gráfica sería, si aquí vale con x menos 3, que sería por acá casi. Ahí está. Entonces, ahora sí, cuando x vale menos 3, que es este, y vale 5.94, que es casi 6, por esa razón lo pongo ahí. Entonces, donde sea que x es menos 3, bueno, ahí este verde ya no se ve. Con x menos 3, y y 5.94, donde se junte el que sería este punto, ahí ponemos una marca, unimos los puntos, y se puede apreciar de una mejor forma esa ecuación. Observamos que mientras esta, poco a poco empieza a crecer, y ya después va creciendo cada vez más rápido, en esta gráfica ocurrió lo contrario. Empieza en números más grandes, y poco a poco va decreciendo. Va hacia abajo, acá ve los números, están más cercanos. Entonces, vemos que en este tipo de ecuación, ahora la gráfica va más abajo. Lo interesante de esto es, recordemos las partes de una potencia. Todo esto, es nuestro exponente. Y este elemento, se le conoce como, paz. Lo interesante, es que, aquí la base, si se dan cuenta, es un número, entero. De hecho, también si son observadores, en todos los ejemplos anteriores, en donde el comportamiento de la gráfica, era similar a esta, la base era entera. Y en este caso, la base es, un número, que está, entre 0, y 1. Bueno, déjenlo, pongo aquí, 0, menor, a base, menor, ahí está. La base, es un número, que está entre 0 y 1. Mientras que aquí, la base, es un número, que es mayor, que 1. La base, es mayor, que 1. Entonces, es algo interesante. Ahorita van a ver, por qué estamos diciendo esto. Entonces, nada más, sean muy observadores. En este caso, la base, es un número, que está entre 0 y 1. Y en este caso, la base, es un número, que es mayor, que 1. Vamos con, otro ejemplo. El procedimiento, fue exactamente el mismo. Sustituimos, en la X, varios valores, obtuvimos las Ys, y para cada Y, para cada X, perdón, tuvimos una Y. Entonces, nos formaba, una pareja ordenada, un par ordenado, y cada uno de ellos, lo pusimos, en la gráfica. Al unir los puntos, observamos, que tenemos, una gráfica contraria, a la que habíamos visto, anteriormente, de un valor grande, va recreciendo, y cada vez, se acerca a números, más pequeños. Vamos con, otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. tenemos que, graficar, bueno, tabular, y graficar, la siguiente función, que ya sabemos, es exponencial, porque tenemos la variable, en el exponente. 0.5 elevado a la 2X, menos 1, y todo esto, le vamos a restar, menos 1. Entonces, vamos a empezar, bueno, vuelvo a poner aquí la X, vuelvo a poner aquí la Y, vamos a empezar, con los valores típicos, menos 2, menos 1, 0, 1, y 2. Ahí está. Y entonces, empezamos. Veamos, vamos con los más sencillos, sería, Y, igual a 0.5, entonces, vamos con, este, X, cuando vale 0. Entonces, en nuestra ecuación, vamos a sustituir la X, por este valor 0. 2, por 0, menos 1, y luego le ponemos este, menos 1. Y esto, ¿a cuánto es igual? Y, es igual a 0.5, ya sabemos que en jerarquización de operaciones, primero se deben realizar las potencias. Entonces, primero tendríamos que realizar, esta potencia, y luego, a ese resultado, tendríamos que realizarle, la suma y resto. sin embargo, aquí todavía no podemos realizar la potencia, porque tenemos un exponente, que se puede, que se tiene que simplificar. Entonces, primero tendríamos que simplificar ese exponente, para, poder, realizar la potencia, y ya después, y ya después, la suma. Entonces, empezamos, 2 por 0, nos da 0. Ahí está, menos 1, y luego aquí sería menos 1, y luego esto es igual, 0.5, 0, menos 1, sería menos 1, y luego escribimos el menos 1, que está aquí, y esto es igual, y eso, ¿cuánto nos da? 1, este 0.5, que tiene este signo negativo, lo voy a pasar abajo, para convertirlo a positivo, 0.5, menos 1, y después le escribo este menos 1, y esto es igual, 1.5, menos 1, 1.5, ¿cuánto nos da? Bueno, más bien, 1, entre 1.5, nos da a 2, menos 1, y esto es igual, 2 menos 1, nos da 1, y entonces, cuando X vale 0, que fue el valor que nosotros utilizamos, Y4 nos da como resultado 1, vamos con algún otro ejemplo, voy a borrar todo esto, y ahora, veamos, sería, voy a intentarlo ahora con X igual a 1, entonces voy a cambiar, ese valor de X, por este valor que es 1, que es igual a 0.5, 2, cambio la X por ese valor, 1, menos 1, y después de esto, está la resta, menos 1, entonces Y es igual, y ya sabemos, aquí tenemos una potencia, y luego tenemos una resta, en jerarquización de operaciones, primero se resuelven las potencias, y luego las restas, sin embargo, esta potencia, todavía no la podemos resolver, puesto que, aquí, tenemos un exponente, que tenemos que simplificar, y ya que lo simplifiquemos, a un solo número en el exponente, entonces ya puedo realizar, ahora sí, esa potencia, y entonces que nos queda, 0.5, 2 por 1, nos da 2, menos 1, aquí en el exponente, y luego continuamos escribiendo lo demás, menos 1, y esto a cuánto es igual, 0.5, 2, menos 1, me da 1, menos, voy a continuar escribiendo lo demás, menos 1, y esto es igual, .5 a la 1, nos da 0.5, y continúo escribiendo lo demás, menos 1, entonces, como aquí ya estaba realizando las operaciones del exponente, y aquí ya lo reduje, ahora sí, en esta operación, ya puedo primero realizar la potencia, y ya después que realice la potencia, ahora sí realizo la operación de suma y resta, entonces esto es igual, 0.5 menos 1, nos da menos 0.5, y ese es el resultado, menos 0.5, ahora, si yo introduzco todos los demás valores en la calculadora, me da como resultado, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1, me da como resultado 7, luego 0, 1, luego 1, menos 1, menos 0.5, luego 2, menos 0.87, y ya tenemos los resultados, si se dan cuenta, vuelve, bueno, aquí creo que no se ve muy bien este 1, ahí está, vuelve a ocurrir algo similar, en el caso anterior, de valores muy grandes, cada vez, empieza a reducirse, en valores más pequeños, pero mientras que empiezan cantidades gigantes, al ir reduciendo, cada vez los valores son más pequeños, por ejemplo, vean, la diferencia que hay entre 31 y 7, pues es una diferencia bastante grande, pero luego aquí, la diferencia entre 1 y menos 0.5, como que ya se redujo más, y luego aquí, la diferencia entre menos 0.5 y menos 0.87, la diferencia es más pequeña, mientras que si se nota una diferencia entre números, entre el 31 y el 7, entre el menos 0.5 y menos 0.87, se nota una diferencia más pequeña, ¿saben cómo se imagina? Podemos verlo así, de que a lo mejor, cuando está corriendo, o sea, corre tan rápido, que recorre muchas cuadras, así en un minuto, pero ya después se cansa, va reduciendo la velocidad, y cada vez ahora, va a llegar a un punto, en el que ya no recorre manzanas, sino a lo mejor, nada más pasos pequeños, de tanto que se canso, entonces vean, aquí de una cantidad grande, está decreciendo, y el decrecimiento, lo está haciendo, cada vez más lento, ahora vamos a ver, este comportamiento, en la gráfica, vamos a borrar esto, para que no estorbe, y entonces, la gráfica de esta función, como quedaría, de la siguiente forma, el menos 2, ni siquiera lo ponemos, porque, y me da 31, y es el número, que no está, en el plano cartesial, luego, por otro verde, luego, el menos 1, que es en x, que sería aquí, coincide con el 7 en y, el 7 en y, sería acá, entonces, más o menos, aquí sería el 7, y entonces, el punto en donde se una, esta x, menos 1, este es el eje x, aquí está el menos 1, y esta y con 7, este es el eje y, que vale 7, donde se unan esos dos puntos, ahí ponemos una marca, luego con 0, cuando x vale 0, este es el eje x, aquí sería 0, y vale 1, entonces, este es mi eje y, aquí y es 1, sería acá, ahí está, luego, cuando x vale 1, que sería aquí, cuánto vale y, menos 0.5, sería, por aquí más o menos, es menos 1, entonces, por aquí, sería aquí, y luego, cuando x vale 2, o sea, en este punto, x vale menos 0.87, sería, más o menos, por acá, porque aquí está el 2, aquí está el menos 1, y el 0.87 está cercano, si nosotros unimos esos puntos, que es lo que tenemos, lo siguiente, sería, más o menos, así, vean, como nuevamente, la gráfica, tiene un comportamiento, a lo que habíamos visto anteriormente, es como si fuera esta gráfica, pero nosotros la volteamos, y vean también nuevamente, la base, de esa función exponencial, es un número, que está entre 0, y 1, y 1, y 1, vean, la base, está entre 0 y 1, y en este caso, es un entero, bueno, vamos a ponerle aquí, el menos 2, aquí, cuando x vale menos 2, lleva el de 31, sería hasta por acá arriba, y entonces, mi gráfica, haría algo así, ahora, ¿por qué es importante ver esto? porque a partir de esto, podemos definir, dos funciones, vean, la primera, las que habíamos visto en el video anterior, tiene este crecimiento, empieza a crecer lentamente, lentamente, y cada vez, va creciendo más rápido, el ejemplo que les ponía, era, hagan de cuenta, que una persona, está en raposo, poco a poco, empieza a correr, empieza a correr, y siguen agarrando velocidad, y cada vez, corre más rápido, pero ahora, en este segundo caso, es al revés, esta es otra ecuación, esta es otra gráfica diferente, y el ejemplo que les ponía, es, hagan de cuenta, que la persona, está corriendo tan rápido, que empieza desde cantidades, muy grandes, pero se empieza a cansar, y cada vez, empieza a avanzar, menos, 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 hasta que nada más, da pasos pequeños, entonces, en esta primera gráfica, si se dan cuenta, de valores pequeños, empieza a crecer, poco a poco, hasta que cada vez, crece más, y de aquí, en la segunda gráfica, la de color verde, correspondiente a esta función, de cantidades grandes, empieza de crecer, a decrecer, hasta que va llegando, a cantidades cada vez, más pequeñas, y que están más juntas, vean que es lo contrario, mientras que aquí, de cantidades pequeñas, empieza a crecer, muy rápido, aquí, de cantidades grandes, empieza a llegar, a cantidades muy pequeñas, dependiendo, dependiendo del comportamiento, que tengan las funciones, se les conoce como, funciones crecientes, o, decrecientes, ahí está, entonces, las funciones crecientes, son de este tipo, en las que, empezamos, un número pequeño, y cada vez, empieza a crecer más, acuérdense del ejemplo, del corredor, está en reposo, empieza a correr, empieza a correr, y cada vez, va corriendo más rápido, y las funciones decrecientes, es lo contrario, a partir de cantidades, gigantescas, cada vez, empieza a acercarse, a cantidades, más pequeñas, y como su nombre lo indica, va decreciendo, más lentamente, como ese corredor, que, está corriendo tanto, pero empieza, poco a poco, a frenarse, a tal grado, que llega un momento, en el que va dando, puros pasitos, entonces, esas son las características, de los dos tipos, de funciones exponenciales, que existen, las crecientes, empiezan a crecer, poco a poco, y cada vez, van llegando, a cantidades, más grandes, y las decrecientes, de cantidades, que están muy grandes, empiezan a decrecer, cada vez, a valores, más pequeños, el crecimiento, es muy, peloso, o sea, empieza desde cantidades, muy pequeñas, y cada vez, ese crecimiento, va más rápido, y en las decrecientes, cuando va decreciendo, va decreciendo, va reduciendo, ese decrecimiento, acuérdense siempre, de los corredores, que, en la creciente, que es esta, de color azul, el corredor, cada vez, va corriendo, más rápido, porque va aumentando, su velocidad, de crecimiento, y en las decrecientes, el corredor, va disminuyendo, cada vez, más su velocidad, o sea, va decreciendo, su velocidad, a tal grado, que, cada vez, recorre, menos distancia, ahora, como identificar, cuando una función, es creciente, o cuando una, es decreciente, por, la base, la base, nos dice todo, incluso, sin necesidad, de realizar, la tabulación, o la gráfica, podemos saber, si una función, es creciente, o decreciente, en las funciones, crecientes, la base, como podemos observar aquí, siempre va a ser mayor, a uno, siempre, y en las funciones, decrecientes, como pudimos ver, en estos ejemplos, la base, va a ser un número, que está entre cero, y uno, punto uno, punto tres, punto cinco, punto siete, punto nueve, punto noventa y nueve, punto nueve, 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 entonces, siempre las decrecientes, la base, va a ser un número, que está entre cero, y uno, lo pudimos ver, en estos ejemplos, y las crecientes, siempre, bueno, dejen aquí, y le pongo, crecientes, la base, siempre va a ser, un número, mayor a uno, lo pudieron ver, en los ejemplos anteriores, las bases que usábamos, eran dos, eran tres, y bueno, usábamos números pequeños, porque, ya vimos que las funciones, van creciendo a rato, entonces, estos son los tipos, de funciones exponenciales, que existen, existen dos tipos, crecientes, me lo voy a borrar aquí, para que no haya confusiones, las crecientes, y las decrecientes, las crecientes, se caracterizan, porque la base, es un número, mayor a uno, y cuando nosotros, observamos su gráfica, empieza desde valores pequeños, y empieza a crecer, cada vez más rápido, las decrecientes, la base, es un número, que está entre cero, y uno, y empieza, desde cantidades, muy grandes, y cada vez, empieza a decrecer, cada vez más lento, a cantidades, más pequeñas, el ejemplo, es claro, es un corredor, en las crecientes, el corredor, empieza a crecer, y cada vez, va aumentando su velocidad, mucho más rápido, y va recorriendo, también, distancias más grandes, en las decrecientes, el corredor, lleva una velocidad, pero ya se cansó, y empieza cada vez, a reducir más su velocidad, hasta que llega un punto, que recorre distancias, cada vez más pequeñas, esas son, los dos tipos de funciones, que existen, hay un caso especial, que es por ejemplo, y, igual a uno, a uno a la x, que ocurre, con esta función, porque si se dan cuenta, en las crecientes, la base, es mayor a uno, y en las decrecientes, la base, es menor a uno, pero que pasa, cuando la base, es exactamente igual a uno, lo que ocurre, es lo siguiente, vean, y, es igual, le voy a dar valores, a mi x, uno, a la menos dos, voy a borrar esto, entonces, cuando y, cuando x, vale menos dos, ¿cuánto vale y? realizo yo, mis operaciones, y me queda lo siguiente, uno a la menos dos, sabemos que nos da uno, luego, bueno, si no me creen, podemos hacerlo, con leyes exponentes, sería, uno, este, uno a la menos dos, lo paso a la parte de abajo, para que cambie el signo de ese exponente, y tenemos, uno, dividido entre uno a la dos, nos da uno, y uno entre uno, nos da uno, vean, ahí está, vamos a intentar con otro valor, por ejemplo, uno a la cero, ¿cuánto nos da? esto es igual, uno a la cero, sabemos que cualquier cosa, bueno, cuando x vale cero, cualquier cosa, elevado a la cero, nos da uno, y entonces, ahora tenemos y, es igual a, vamos a ponerle a la dos, cambio la x, por el dos, y esto es igual a uno, entonces, tenemos que aquí, cuando x vale dos, déjenlo más grande, y me da uno, entonces, se dan cuenta, este es un caso especial, porque, uno, elevado a la x, siempre me va a dar, y uno, 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 no importa, que exponente sea, siempre me va a dar, este es un, caso especial, entonces, dejen nada más, aquí pongo el ejemplo, y, es igual a, 0.5x, nada más así, para que quede claro, aquí la base, es un número, que está, entre cero y uno, y entonces, este tipo de función, es decreciente, estos son los dos tipos, de funciones exponenciales, que existen, la creciente, y la decreciente, la creciente, se caracteriza, porque la base, es un número, mayor a uno, y la decreciente, se caracteriza, porque la base, es un número, que está entre cero y uno, en las gráficas, podemos observar, que en las crecientes, va creciendo, cada vez más rápido, y en la decreciente, va decreciendo, cada vez más, lento, entonces, incluso todos los conceptos, son contrarios, si se dan cuenta, aquí creciente, crece, y va, rápido, aquí en la decreciente, decrece, y va, lento, mientras que aquí, es rápido, aquí es lento, mientras que aquí crece, aquí decrece, suena como si, en todo momento, fueran, contrarios, arriba con abajo, izquierda con derecha, y así, esta va rápido, esta va lento, esta crece, esta decrece, entonces, como pueden observar, a partir de la ecuación, nosotros podemos decir, si es creciente, o es decreciente, por ejemplo, si yo tengo, la siguiente ecuación, que, es igual a, 7 a la X, menos 3, más 8, que podemos decir, que esta función, es creciente, ¿por qué? porque su base, es un número mayor a 1, y su gráfica, quiere decir, que va a ir creciendo, que va a ir haciendo esto, porque empieza desde un punto abajo, y cada vez va a ir subiendo, ahora, si por ejemplo, yo tengo lo siguiente, y, es igual a, 0.001, y esto elevado a la X, menos 2, ¿qué tipo de función es? es una función exponencial, porque, tenemos la variable en el exponente, es decreciente, porque esta cantidad, la base, es un número, que está entre 0 y 1, y como sería su gráfica, así, empezaría desde un punto más alto, y poco a poco, empezaría a decrecer, otra cosa, que también podemos observar, de las crecientes, es que cuando empieza a crecer, se está yendo hacia la derecha, por eso les decía, es el contrario, y las decrecientes, empieza, desde la izquierda, hasta que llega, a un punto abajo, entonces, esa es, otra característica, mientras que la creciente, se va dirigiendo, hacia la derecha, la decreciente, proviene de la izquierda, estos son los ejercicios, que les propongo, para que practiquen, Y, igual a, 3 a la X, más 2, Y, igual a, 2, a la 2X, menos 1, Y, igual a, 0.4, elevado a la X, menos 3, y, igual a, 0.9, elevado a la X, menos 2, más 1, entonces, de estas funciones, indicar, cuál es creciente, cuál es decreciente, y bueno, realizar un bosquejo, de la gráfica, es decir, cómo sería, si fuera creciente, o si fuera decreciente, ya si quieren, pues pueden tabular, y graficar, de forma más exacta, cada una, de estas funciones, pero mientras, pues sería, lo ideal es que identifiquen, nada más con verlas, cuál es creciente, cuál es decreciente, y que tengan una idea, de cómo sería la gráfica, en el siguiente video, vamos a continuar, con tipos de funciones, pero ahora vamos a ver, qué ocurre, cuando, las bases, son negativas, porque si se dieron cuenta, en todos estos ejemplos, nosotros tratamos, con bases, donde el signo, que hay antes, es positivo, ven, aquí dejé las pruebas, pero entonces, qué pasaría, con, valores, que son, este, negativos, que hay un signo antes, ya lo veremos, a continuación, bueno, en el siguiente video, entonces, esto sería todo, por el día de hoy, mientras tanto, ya me despidieron, no me suscribieron, se dejaron sus comentarios, y nos vemos, para el próximo video tutorial, hasta luego, hasta luego,